¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EQUASPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con esta, porque por este motivo, Félix Sánchez habría llamado nuevamente a Gonzalo Plata. Salió la lista de convocados de manera oficial de la selección ecuatoriana de fútbol para estos partidos amistosos del mes de marzo, donde Gonzalo Plata hace su regreso a la selección ecuatoriana de fútbol luego de estar varias convocatorias ausentes. Según lo que reveló el periodista Francisco Molestina, Gonzalo Plata volvió porque se habría disculpado con el director técnico de la selección Félix Sánchez por algunas actitudes negativas que tuvo. Esto lo alejó de la selección, ahora pidió disculpas y regresó. Vuelvo y repito, cito la fuente, información de Francisco Molestina, Gonzalo Plata habría pedido disculpas y por tal motivo está de vuelta en la convocatoria. Aún así es un futbolista muy interesante, nos hace falta un jugador con sus características. Esperemos que este regreso sirva para bien, que regrese y demuestre por qué quiere estar en la selección, que vuelva con todo, que la rompa, porque estoy seguro que si hace un gran papel va a estar siempre convocado y más en los partidos importantes, en los oficiales, en la Copa América y en las eliminatorias. Así que éxitos a Gonzalo Plata es de humanos equivocarse, pero es de caballeros saber pedir disculpas. El día de ayer se nos presentó la nueva camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol y en menos de 24 horas ya tiene problemas. Y es que se trata del reglamento de la FIFA, ¿por qué? Porque hay un tema con respecto a las equipaciones, donde se señala claramente que debe haber un color dominante y sobre todo en la parte dorsal y frontal en el artículo 6.3 y 13.2 de este documento. El primero en poner la voz en alerta fue el portal internacional Footy Headlines y luego se hizo eco en el periodismo nacional. La camiseta principal tiene en la parte frontal el amarillo como color dominante, pero en la parte trasera tiene el color azul, por lo que visto el reglamento no se la puede utilizar. Hasta el momento se desconoce una postura oficial por parte de Marathon y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Evidentemente esto se tiene que cambiar porque el reglamento así lo dice y seguramente pasará a ser todo amarillo. Mira que una de las cosas novedosas entre comillas o que más resaltaban era la parte de atrás, que era azul y que ahí hacía resaltar el dorsal, el número y el nombre. Sin embargo, esto no duró ni 24 horas porque se va a tener que cambiar por el reglamento donde se dice que el color dominante, el amarillo en este caso, debe estar tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Veamos qué es lo que termina sucediendo, pero sí problemas con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuadorianos por el exterior, arranquemos con la Conference League y es que con un gran partido de Joel Ordóñez, el Brujas remonta y avanza a la siguiente fase. Joel Ordóñez titular y jugando los 90 minutos a un gran nivel, goleada del Brujas ante el molde. De esta manera se clasifica a los cuartos de final, el partido quedó 3 a 0. Qué gran partido de Joel Ordóñez, mira que hoy salió la convocatoria y lo reafirma con este gran compromiso. Su equipo lo necesitaba, se ha ganado ya la titularidad absoluta en el Brujas, un equipo importante de Bélgica. Y bueno, qué participación, su equipo goleó 3 a 0 y clasificados a la siguiente ronda, remontando la llave. No hay nada que decir, felicidades por Joel Ordóñez. Y ahora lo queremos ver, aunque sea algunos minutitos, con la selección. Es un futbolista muy joven, con muchísima proyección y que estoy seguro que vamos a hablar mucho de Joel Ordóñez. Pasemos a la Europa League, pero con una mala noticia. Y es que Brighton de Pervis, estupiñán, quedó eliminado. Con el ecuatoriano como titular y en canchas del minuto 60, Brighton derrotó 1 a 0 a la Roma. Pero el resultado de la ida 4 a 0, la llave en el global quedó 4 a 1, hizo que el equipo de las gaviotas quede eliminado de la Europa League. El ecuatoriano aportó con la asistencia del único gol del partido y realmente hizo un muy buen primer tiempo. Poco a poco está regresando al rol titular, porque sí, en varios partidos fue suplente. Pero ya en estos últimos compromisos ha recuperado la titularidad. Todavía no recupera su mejor versión. Aunque el primer tiempo realmente lo hizo bien. Pondero el trabajo del ecuatoriano. Ya en el segundo tiempo se apagó un poco y por eso sale sustituido. Una lástima, Brighton queda eliminado de la Europa League. Pero asistencia del ecuatoriano en el único gol de su equipo. Vámonos con otra mala noticia, pero esta sí es terrible, ¿no? Terrible, terrible noticia. Y es que goleada escandalosa de Liverpool al Esparta Praga. El día de hoy el Esparta Praga cayó 6 a 1 ante Liverpool en Anfield. Y en el global 11 a 2. Tremenda paliza de los dirigidos por Jurgen Klopp. Sí, escucharon bien. 11 a 2 en el global. Y quedan eliminados de la Europa League. Ángelo Preciado para este partido fue titular. Jugó los 90 minutos. Y aportó con la asistencia del único gol de su equipo. Yo creo que no hay mucho que añadir. Sobre todo viendo el resultado. No fue extremadamente superior. Realmente nunca compitieron el Esparta Praga. Una pena. Lo bueno es que Ángelo Preciado dentro de todo lo intentó. Fue uno de los que más destacó. Hoy aportó con una asistencia. Pero poco pudo hacer para evitar la máquina de Jurgen Klopp. Eliminados de la Europa League. Pero con asistencia del ecuatoriano. Gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBed. Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido. Tienen un montón de bonos y promociones. Así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado. Importante, cuando te registres, ingresa a mi código EQUA593 y duplica tu primer depósito. Adicional, obtendrás un bono de 100 dólares en tu primer registro. Así que no lo olvides, OneXBed. Link en el comentario fijado o directamente en el QR. Todas las facilidades, todos los caminos llevan a OneXBed. Ahora sí, después de dos malas noticias, toca una buena, ¿no es cierto? En una locura de partido, clasifica el Bayer Leverkusen a la siguiente ronda de la Europa League. Pero esto fue tremendo. Fútbol en su máxima expresión. El día de hoy, el Bayer Leverkusen estaba enfrentando al Karabaj. Donde en el global estaban 2 a 2. ¿Qué pasó? En Alemania, en casa, con Piero Incapié titular. Pero salió sustituido en la segunda mitad. Bueno, en el segundo tiempo, el Karabaj le hace dos goles. Con uno menos, 2 a 0 le estaba ganando. Era una locura lo que estaba sucediendo. Dando la sorpresa, el batacazo. Quitándole el invicto al Bayer Leverkusen. Dejándolo fuera del Europa League. Simplemente dando la sorpresa. ¿Pero qué es lo que pasó? Asoma el equipo de Xavi Alonso. Despierta la Xavineta. Descuenta. Le empata el partido en los adicionales. Al 91-92, por ahí le empata el partido. Y cuando todos decíamos, bueno, le empató. Salvó al menos el invicto. Se van a ir aquí a los alargues, a los penales. Pero bueno, todavía tenemos más partido. En la última, ya en la agonía del partido. El árbitro había dado 6-7. No recuerdo. Pero en el minuto 6, por ahí, llega el gol del Bayer Leverkusen. Doblete de Patrick Zink para ser la figura del partido. Y remontar el compromiso 3-2. ¿Qué locura? Sí, sinceramente, qué locura. Yo, por lo general, cuando ya se va un ecuatoriano. Cuando ya sale de la cancha. Ya no suelo ver los partidos. Pero este estaba tan emocionante que me quedé a verlo de principio a fin. Y mira que no me arrepiento de nada. Partidazo. Cine. No hay nada que decir. Fútbol. No lo entenderías. Clasificación. Felicidades al equipo del ecuatoriano, quien fue titular. Y eso es una gran novedad. Y poco más que comentar y añadir, mi gente. ¿Qué opinas de las noticias del día de hoy? Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego.